Buenos días, pues bueno, estamos en Clínica Dental García García con Alberto Ortiz para hacer la presentación de la primera jornada de liga con nuestro capitán, con Víctor Mejías y bueno, pues para hacer una pequeña valoración y explicación de ese primer partido de liga además en un sitio que a mí me trae gratos recuerdos porque aquí fue mi primera rueda de prensa cuando llegué en octubre de la temporada pasada y para mí un placer volver a estar aquí con Alberto y con la gente de Clínica Dental García García. Si queréis, empezamos con Alberto, por si quiere un poco hablarnos un poco de cómo ve este año esta temporada y su vinculación con el día de la mañana. Bueno, pues yo creo que esto es un reto muy bonito, ¿no? Haber llegado a Sobal, yo creo que es muy ilusionante tanto para la ciudad de Aranda como para los jugadores, para el equipo técnico y creo que va a ser un año seguro que fantástico vamos a tener muchas alegrías, hay que tener paciencia porque seguro que habrá alguna etapa de la liga un poco complicada hay que confiar en el equipo y seguro que va a haber sorpresas positivas para el equipo. Estoy convencido. Bueno, muchas gracias. Y bueno, pues si queréis, si queréis ir lo limpando. Bueno, Javier, pues voy a empezar por ti. Que debucen las Sobal, supongo que hay mucha ilusión, aunque tú ya sabes lo que es la Sobal, tú sentís, alguna experiencia más, pero bueno, con el Sobal se le ha dado un parque muy especial, con la afición, en casa, en fiestas, con tus ingredientes, ¿no? Y encima un gran rigor como el Virasoa. Bueno, pues la verdad es que, por un lado, pues lo que supone es el reto, ese reto de llegar a Sobal, ya está aquí. Es cierto que han pasado unos meses desde la consecución del ascenso, pero yo creo que ahora, y yo creo que además en el ambiente y en la dinámica del equipo, en esta última semana se nota mucho más que incluso en las semanas anteriores. Y es un reto mayúsculo. Empezar encima con Virasoa, que es el segundo clasificado del año anterior, un granísimo equipo para mí, para mí, pues el de los primeros de los mortales de esta liga y seguro por todo el feedback que recibo en el día a día, pues en un ambiente extraordinario, el pabellón va a estar lleno con la gente y con muchas ganas de valor humano, con muchas ganas de volver a vivir esos momentos que se vieron en furgos o que se vieron en la parte final de la temporada. Y la verdad es que ganas de que llegue. Al final, después de casi un mes y medio de pretemporada, tienes ganas de empezar a competir, empezar a jugar por lo que realmente nos preparamos y trabajamos en el día a día. Y la verdad es que es muy expresante y con ganas de que llegue. Bueno, dejando de lado un poco todo lo que va a ser un poco la gente historia, ¿no? Lo que has comentado, primer partido de Liga, además en el ambiente de las fiestas, centrados en el propio partido, ¿qué Vidasoa prevés? Porque es verdad que han tenido la baja de Tito, de Volca, son muchos jugadores de la temporada pasada, siendo uno de los mejores equipos después del Barça de la Liga Sobal. ¿Crees que va a responder más a un Vidasoa con Jacobo, lo que tenía con esos jugadores? ¿O crees que la puede imprimir otra forma de juego a las madras que se estrenan aquí? Bueno, yo creo que Alex ha intentado un poco mantener las cosas positivas que había en el equipo, que evidentemente las había y muchas, de hecho fueron segundos el año pasado y además llegando a disputar con ese empate que tuvieron con el Barça y luego en el partido de la Vuelta también, pues siendo competitivos en el Palau. Bueno, yo creo que ha mantenido esas cosas y también, pues evidentemente, cosas en las que ha intentado dejar su sello. Pero a pesar de las bajas, Vidasoa es un equipo con una plantilla muy profunda, preparado para competir en Europa, con muchos jugadores, con jugadores de mucho nivel y luego, pues que han mantenido ese bloque del año pasado. Al final, lo que siempre decimos los entrenadores en pretemporadas, que lo más difícil es conseguir esas sinergias, esas compenetraciones entre puestos con lindantes, es un equipo que lo tiene más que estable, totalmente trabajado y creo que se le nota. De hecho, en todos los partidos de pretemporada que han jugado, han estado a muy buen nivel, han tenido un muy buen mal en mano y un poco en una línea parecida a lo que estaban en la temporada pasada. Así es que, evidentemente, un rival muy duro, un rival que seguro que nos va a hacer que tengamos que trabajar muchísimo, pero evidentemente con la convicción de que somos conscientes de las dificultades, pero también que somos conscientes de que vamos a competir y vamos a intentar conseguir algo positivo. Y vosotros, ¿cómo diréis? Porque es verdad que la pretemporada sí que ha demostrado al equipo que ha ido de menos a más y eso es lo positivo o lo que uno espera del equipo. Sí, yo creo que, curiosamente, aunque no hemos mantenido una buena parte del bloque del año pasado, pero también mucha gente nueva, pero es curioso que la integración y lo que creo que en el modelo de juego que hemos intentado trabajar durante la pretemporada, el equipo ha estado bastante estable y bastante sólido. Yo destacaría que hemos estado bastante sólidos en todas las frases del juego en esta pretemporada, con lo cual eso no nos da puntos, lo he repetido durante la pretemporada, pero sí que nos da esa convicción y esa confianza de que tenemos que seguir en esa línea, que tenemos que trabajar en ese sentido y que por ahí va a estar el camino y que, como decía antes Alberto, va a haber épocas mejores y épocas peores. Seguro que hay en el camino muchas fases en las cuales nos encontremos piedras, pero lo importante es que el equipo esté preparado para saltarlas y para asimilar las situaciones que se vayan a un momento. ¿Cómo llevas el objetivo? Bien, pues en un principio todo el mundo está bien, hace un golpe, hay un problema físico no grave, pero en un principio todo el mundo, desde el punto de vista físico, sin ningún problema. El tema de la presión de la banquilla, es decir, de Didasoa, que en la banquilla, la vespa también es interesante. ¿Va a ser un partido a ver mucho desgaste en mi físico? ¿No te planteas un poquito la posibilidad de meterle más en el equipo? Bien, pues Didasoa, antes comentaba Diego el tema de que ha imprimido a les mozas al equipo y es el tema de precisamente la versatilidad y la velocidad en el juego. Son equipos que se están yendo a muchas más posesiones por partido, un equipo que corre muchísimo, muchísimo, serán los equipos de la liga que más corran y se va a juntar con nosotros que también tenemos un modelo, que también buscamos precisamente eso. Así es que creo que va a ser un partido vertiginoso, creo que va a ser un partido precioso para los espectadores, porque somos dos equipos que corremos mucho y precisamente fundamentado en esa profundidad de banquillo. Así es que ahí quizá les vaya a estar una de las claves del partido. Bueno, para un capitán del Vía Aranda, para un arandino, para un partido que se pueda dar en plenas listas de Aranda, supongo que todavía un pulso más, un punto más de motivación para afrontar este encuentro. Sí, está claro. Al final no es un partido cualquiera, creo que han coincidido muchos factores, el que el partido sea en casa, el que coinciden con las fiestas, que la afición se haya volcado como está volcada con nosotros, que vas por la calle y la gente se nota, se nota el ambiente, que tienen al lado humano y que el año pasado, por decirlo así, se les quedó un poco corta la temporada y todo. Decía uno, digo, bueno, para nosotros la verdad es que estuvo bien, estuvo bien. Así que no, encantado de que se pueda jugar aquí este primer partido, que sea en Asoval y que la gente está tan involucrada como se nota que está. Después de haber plantado cara a los equipos de buen nivel en Asoval, en esta pretemporada, ¿se puede competir en todo el mundo con un día de Asoval, que es uno de los favoritos también para estar arriba? Al final es eso, nosotros estamos trabajando para poder competir a estos equipos, sabemos el reto que supone, obviamente, por algo al año pasado, había Asoval que era el segundo, tiene unos jugadores de un nivel muy alto, pero bueno, al final creo que nosotros tenemos que salir al partido sin miedo, allí jugamos 7 contra 7 dentro del campo y somos todos las inmortales, ¿no? Creo que tenemos que hacer nuestro partido, hacer nuestro planteamiento y jugar todos juntos en equipo. ¿Qué feeling tienes un poco después de toda la pretemporada, como hablábamos con Javi, con la unión de esas nuevas piezas, no sé, en el arranque de otros años, si tienes el mismo párpito o es diferente? Pues yo la verdad que este año me he sorprendido, porque estoy de acuerdo con lo que ha dicho Javi, la integración de todos los compañeros que han venido nuevos, creo que al tener el bloque ya un poco del año pasado, creo que todos se han acoplado bien, nos hemos integrado bien, tanto dentro como fuera de la pista, que al final también eso es algo importante, que aquí en Aranta es más fácil, el integrar los jugadores que vienen de fuera y que se introduzcan dentro de este grupo, es fácil por las circunstancias que teníamos, ¿no? Al final pasamos mucho tiempo juntos en pretemporada y eso hace que la unión sea más fuerte. La defensa vuelve a ser otra de las claves, porque ellos individualmente también tienen jugadores muy desequilibrantes, a veces no se puede parar un poco. Sí, ya, ya. Al final creo que una de las claves es que nosotros refleguemos bien, porque como hemos dicho, Vidassoa corre mucho, es un equipo que, bueno, Vidassoa y casi todos, en Assobal como te regalas de su momento y tengas pérdidas, te hacen un parcial de 4-0 y luego remontarlo es muy difícil. Entonces creo que la clave está en eso, en saber replegar bien y estar sólidos en la defensa para que el equipo rival se desgaste a la hora de atacar. ¿Cómo afrontaste una temporada más, en la máxima categoría, también un año más en tu carrera deportiva, en lo personal y en lo físico, cómo llegas? Pues, sinceramente, más ilusión no puedo tener, ¿no? Creo que al final año pasado teníamos un sueño, ¿no? Que era el jugar en Assobal, por suerte lo conseguimos y ese sueño se ha cumplido. Ahora, ese sueño no queremos acabar, entonces al final creo que tenemos un objetivo claro, tanto como equipo como personalmente, que es mantener al equipo en Assobal, es un rato difícil, pero bueno, estamos trabajando para ello y creo que juntos en equipo podemos lograrlo, ¿por qué no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!